Es un lugar muy bello, un lugar con diferentes paisajes y un lugar inclusive un tanto irónico de ver porque en el altiplano árido, en ese espacio, encontrar un lugar como este es realmente algo sorprendente. Además que el camino, te comento María Dolores, que es también un tanto parecido al camino de la muerte ya que puedes ver unas curvas muy peligrosas, aparte puedes ver un paisaje también de lo que es el Valle de Zapaki, lo puedes divisar desde ahí y aparte de eso que tiene algunos lugares para esparcir, hacer algunas actividades conjuntamente en familia, con amigos, compartir de diferente manera. Y aparte del ambiente y el paisaje, pues tenemos lo que nos mostró el aventurero, de la misma manera tenemos las piscinas, tenemos esa fosa que tienen estas aguas termales, si bien muy calientes inclusive que se puede, un comentario que se puede hasta cocer un huevo en esas aguas por la temperatura que tiene, pero es un lugar muy hermoso para disfrutarlo y para vivirlo. Bueno, es por eso que en esta ocasión nuestro compañero Cristian estará presentándonos en el espacio de turismo especializado, lo que es turismo de salud. Vamos por favor con ese espacio. Bueno amigos, gracias por darnos el espacio a través del turismo especializado. En este caso vamos a hacer un énfasis en lo que es el turismo de salud. Pero vamos a empezar definiendo lo que es el turismo de salud. El turismo de salud es la primera motivación, podría decirse, por la cual se viene realizando el turismo. Esto data desde la antigua Grecia, por lo actual viene a ser la primera motivación para realizar el traslado que a la postre sería el turismo. El turismo de salud en nuestro país no es muy conocido, no es muy favorable, pero sí tenemos bastante para explotar con el tema de los callaguayas, con otro tema de los achachillas que se los tiene para hacer el turismo de salud. Pero en este caso estamos haciendo énfasis en lo que ha sido Urmiri en las aguas termales. Como todos sabemos, Urmiri tiene aguas termales bastante cálidas, bastante fuertes, que oscilan en una temperatura que va de los 38 a los 40 grados. Es por eso que es necesario enfriar el agua que baja por la corriente principal de Urmiri. Esto para que pueda ser más apta para la piel, teniendo en cuenta que si mantenemos la temperatura normal del agua que está bajando de 38 a 40 grados, se podría hasta llegar a hervir un huevo en aproximadamente 5 minutos, o sea, lo que le haría al cuerpo también, ¿no? Pero bueno, ya enfriado el agua, el cuerpo puede llegar a entrar en tranquilidad a las aguas termales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las aguas termales? Bueno, primero, cuando uno entra en un agua termal, el cuerpo sufre un shock de calor que hace que el cuerpo entre en ese estado de shock por el cambio de calor. Y esto favorece bastante a la absorción de los minerales por las porosidades que tiene la piel. Esta absorción de los minerales luego se traduce en una absorción que se va directamente hacia la parte de las articulaciones, la cual beneficia bien a las personas que tienen reumatismo o que sufren de artritis. Esto es fundamental para este tipo de personas. Otra de las funciones principales que tiene esto de las aguas termales es que la temperatura de calor que hace que el cuerpo entre en ese estado de shock produce un estado de relajación en los nervios. Por lo tanto, también es beneficioso si es que se sufre de estrés, si es que se sufre bastante de los nervios, también es beneficioso tener las aguas termales. Todos los beneficios que nos brindan las aguas termales son los que se pueden adquirir en Urmiri por la concentración de minerales que tienen estas aguas que favorecen principalmente al reumatismo, a la trata del reumatismo y a la trata de la artritis. Otro de los puntos en los cuales se puede hacer énfasis de acuerdo al turismo de salud y al uso de las aguas termales es en el tema de las hinchazones del cuerpo. Muchos jugadores de fútbol, muchos deportistas, muchos atletas usan estas aguas que están calentadas y con minerales para rebajar las inflamaciones que tienen y de esta manera favorecer el proceso de recuperación natural que tendría el cuerpo. Así que ya lo saben, todos los beneficios de las aguas termales las pueden encontrar en Urmiri. Vamos a hablar un poquito directamente de los beneficios de manera específica, ya lo dijimos, para las artritis, para el reumatismo, también son beneficiosas para los nervios, también ayudan a la relajación. Y quizás el único punto en contra que se le puede encontrar al tema de las aguas termales es para aquellos que sufren problemas del corazón. El shock calorífico que sufren al entrar al agua puede provocar la hiperventilación que hace que se aceleren los latidos del corazón a un nivel tan alto que si uno sufre de una arritmia cardíaca o tiene algún problema en el corazón puede provocarle hasta un paro cardíaco, claro, está en el peor de los casos, pero siempre puede llegar a ser una complicación. Es el único, digamos, por menor malo que tiene el uso de las aguas termales, pero por lo general es totalmente bueno. Así que no lo dude, si usted tiene la oportunidad de ir a Urmiri y trasladarse hasta ahí y poder beneficiarse de esto de las aguas termales, hágalo, esté todo un día, va a pasarla bien, se va a relajar y sobre todo va a cuidar su cuerpo con aguas que son totalmente sanas. Las aguas termales son sanas para el cuerpo, son sanas para la vida, así que hay que aprovecharlas teniéndolas tan cerca de la ciudad de La Paz. Volvemos con ustedes, chicos, para seguir con más del programa. Como pudimos ver, Urmiri es un destino no solamente turístico, sino también para realizar turismo de salud. Por eso les recomendamos que visiten este hermoso destino y aprovechen las ofertas que el Hotel Gloria nos presenta. ¿No es así, Cristian? Es así, María Dolores, y también aprovechar este feriado que se acerca, ¿no?, para hacer un turismo en este destino. Agradecer nuevamente al Hotel Gloria por haber recibido muy amablemente, a nuestro querido aventurero Alejandro y por habernos mostrado las instalaciones y los lugares que se puede conocer dentro de lo que es Urmiri. Asimismo, les invitamos a ustedes, amigos, que visiten nuestras cuentas en el correo electrónico, que es turismosvida.gmail.com, nuestra cuenta en Facebook es turismosvida, y en nuestro blogspot, que es turismosvida1.blogspot.com. Llegamos al final del programa, María Dolores. Espero les haya gustado todo lo que les hemos presentado en esta oportunidad y será hasta la próxima semana. Un saludo, como siempre, a nuestros queridos compañeros de nuestra querida carrera de turismo, porque juntos somos María Dolores. Turismo es vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.